¡Hola! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es... ¡Noki Koopa! Estamos una vez más de regreso con Slow Damage en la ruta de Rey para todos ustedes. ¡Y ¡Oh my gosh! Parece que por fin estamos yendo por el final bueno de la ruta de Rey. Y es que tenemos la suerte de que hemos pasado por el último Psychological Dive al menos de lo que es con Rey. Hemos ido por el buen rumbo. ¡Thank goodness! Y hemos tenido una buena escena de suculencia. ¡Eso también por fin! Con la cual Rey se ha aceptado algo más el mismo y parece que ya están formalizados de relación Towa y él. Así que ahora solamente queda una cosa. Rey se va a lanzar hacia el siguiente y último combate de los Money Matches. Con ello debería a lo mejor solventar totalmente su deuda y iniciar de nuevo su vida como debe ser correctamente. Así que estoy entusiasmada por ver ahora todo lo que va a acontecer todo lo que va a suceder con Slow Damage ahora a continuación de lo que es al menos la ruta de Rey. Así que I'm just I'm just ¡Pum! Estoy emocionada. Estoy emocionada. Quiero ver qué es lo que sucede. 10 a.m. Permanecí en la entrada de al lado de la clínica. Entonces saqué mi teléfono del bolsillo de mi abrigo y llamé a Sakaki. ¡Hostia! Estamos llamándose a... ¿Qué pasa, Toa? Hoy también hay un rey. Hay un rey. Rey tiene otro combate esta noche, ¿verdad? ¿Dónde escuchaste esto? ¡Mira cómo se puso serio de golpe! De él. Yo veo. Así que él quiere que tú vengas a verle pelear. Muy bien. Quiero expectar. Seguro, no me molesta. El combate de esta noche es a las 11... A las 11 de la noche. Ven a la oficina a las 10. Entendido. Nos vemos entonces. Solo un poco cortante, ¿eh? Como... No como suele ser él. La llamada terminó y coloqué mi teléfono de regreso en mi bolsillo. Entonces desbloqué la puerta y entré. Cuando llegué de regreso a mi apartamento, saqué mi abrigo y me senté en el sofá. Normalmente habría encendido el televisor, pero no me molesté. O en su lugar me incliné atrás contra el sofá y miré hacia el techo. Vaya. Después de un rato, escuché las puertas del ascensor abrirse y alguien salió. ¿Estás de regreso? Ah, Taku. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué pasa? Escuché la voz de Taku y entonces la puerta se abrió. ¿Qué? Él entró vestido en su bata de laboratorio blanca. Entonces él me encajó con una mirada conflictiva. ¿Fuiste a ver a Rey? Sí. ¿Cómo estaba él? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tanta seriedad? Me senté recto y miré hacia él. Rey tiene otro combate esta noche. Si él pierde. ¿Tú estás preocupado por él perdiendo antes de que el combate siquiera comience? Por supuesto que lo estoy. Si él pierde, él... Ahora mismo, Rey está poniendo su vida en juego para contraatacar contra su padre de mierda. Y el viejo Rey, que siempre le inhabilitó. Nadie tiene derecho a detenerle. Entiendo que le moleste, entiendo que le moleste aún así. Incapaz de... sacar su frustración, él se quedó en silencio. Voy a ver su combate. Empieza a las 11 de la noche. Si tú quieres venir, avísame. Él miró hacia el piso en silencio por un largo momento. No tengo una respuesta para ti ahora mismo. Se entiende. Yo lo entiendo. Puedo entender al hombre. Es... Es complicado. Murmurando, él dejó el cuarto. No le puedo culpar. Yo no le puedo culpar. También estaría muy conflictiva yo. Por un lado lo entiendo y entiendo lo que quiere decir. Por otro, ya estaría como... Pues que a lo mejor voy a ver a mi amigo morir, ¿sabes? Después de eso maté tiempo haciendo arte en mi cuarto hasta que era hora de encontrarme con Sakaki. Ya está organizando la pintura. Solo estuve haciendo sketch más que pintar, pero llené todo el cuaderno de sketch. ¡Joder! ¡Uy! El cuarto tiene un tono distinto. Será por las luces. Por el momento en el que salí del cuarto seguían siendo solo las 5 de la tarde. Así que caí sobre el sofá y dejé pasar el tiempo bebiendo y fumando. No me sentía con ganas de ir a ninguna parte, así que desperdicié mi tiempo mirando hacia las imágenes calidoscópicas volando en la pantalla del televisor. Va a llegar el momento. Va a llegar el momento. I'm so fucking nervous. Justo antes de las 10 justo antes de las 10 paso dejé el edificio a través de la entrada de lado y me dirigí a la oficina del Takasato. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué cochazo, eh! ¡Me cao! ¡Joder! Cuando llegué encontré un coche negro permaneciendo afuera. El conductor me vio. Bajó su ventanilla y me informó que Sakaki ya estaba en la avenida. En otras palabras, yo estaba por mí solo, así que monté al coche. ¡Joder! Menos mal que Towa es el hijo del anterior jefe y demás, porque si a mí me decían eso, yo no me fiaba. Yo no me fiaba y decía yo mejor me quedo caminando o algo. Fuera de la ventana el escenario pasó borroso. Tengo los nervios a flor de piel. Les digo. Les digo. ¡Ay! Casi 20 minutos más tarde llegamos al hotel y aparcamos en el parking del subsuelo. Cuando salí me di de cuenta de alguien permaneciendo en la parte frontal del ascensor. ¡Ey! Sakaki sacó su mano de sus bolsillos y sus pantalones y balanceó la mano hacia mí con una sonrisa. Estaba esperando por ti. Tengamos una pequeña charla mientras esperamos para que el espectáculo comience. ¡Ah, venga! Necesito hablar contigo también. ¿Tienes? Escuchemos. Cuando me aproximé él presionó el botón de llamada del ascensor. Taku podría querer venir a expectar. Si él lo hace tú le dejarás entrar. Oh, el Dr. Murase. Seguro, ¿por qué no? Tiene sentido de que él querría observar en caso de que la pelea se vaya al sur. Él asintió pensativamente a la vez que él observó el progreso del ascensor en la pantalla. Entonces las puertas se abrieron y entramos. Por cómo las cosas van, Towa. El ascensor silenciosamente comenzó a moverse. Nos estamos quedando sin gente que quiera competir en money matches. Entonces, de nuevo supongo que no es un misterio. Nadie quiere morir, ¿verdad? Verás, hace un tiempo uno de nuestros competidores cometió suicidio. Dejó una grieta en nuestra agenda. ¡Oh, vaya! Y desde que ya anunciamos que la pelea estaba sucediendo, en el peor caso de escenario tendríamos que cancelarlo. Pero eso fue cuando escuché sobre Izumi Sr. Al principio estaba planeando en hacer que él peleara en su lugar, pero... Cuando busqué un poco más en ello resultó que él tenía un hijo que le gustaba pelear en deathmatches. ¿Estás intentando decirme algo? No solo eso, sino que él era conocido por ser bueno en ello, perfectamente cualificado para pelear en un money match. Estás tratando de decirme algo, mamón. Hacia el primer piso el ascensor se ralentizó hacia un detenimiento y las puertas se abrieron. Sakaki salió y seguí tras él. Comparado al piso B1 con su pasaje extraño, el piso 1 era totalmente diferente. Nadie alguna vez pensaría que este lugar guiaba hacia una hacia una jaula mortal. Él caminó hacia el área del casino, entonces se detuvo y miró sobre su hombro hacia mí. ¿Quieres ayudar a Izumi? ¿Qué se supone que eso quiere decir? Le pregunté cautelosamente. Lentamente pero seguro, él se dio la vuelta para mirarme. ¿Perdone? Tengo una idea, ¿por qué no jugamos una ronda en el casino? Ahora mismo. Disculpe, ¿cuál? Sí, podríamos también desde que estás aquí, ¿verdad? Podríamos jugar algo simple. ¿Qué tal el póker? Aquí hay algo raro. Nadie más. Solo es tú y yo. Y si tú ganas, habrá un premio monetario. ¿Qué tal? 300 millones. ¡Oh, suficiente para saldar la deuda de Rey! ¡Suficiente para saldar la deuda de Rey! Él me encajó con una sonrisa provocativa. Tiene que haber algo a cambio. El mamón seguro quiere alguna cosa extraña a cambio. Lo estoy viendo. 300 millones. Es una cantidad igual a la deuda de Rey. Si tú ganas, cancelaré la deuda de Izumi. Si él gana o pierde. Él no tendrá que preocuparse por lo que usualmente sucede hacia los perdedores fuera del escenario. Pero si gano, entonces tú tienes que seguir una orden de mi parte. ¿Qué orden? Tengo miedo. Tú lo averiguarás si gano. Relájate, no es nada grande. Además, si ganas, entonces no importará. Así que, ¿qué hay sobre ello? ¿Estás dentro? Asentí, sin dudar. Sí. Bien, bueno entonces, vayamos a ello. Complacido, él se dio la vuelta y se alejó con una sonrisa. Ay, ¿dónde me metí? ¿dónde me metí? ¿dónde me metí? Oh, dea. Los clientes lanzaron su dinero alrededor, con expresiones cambiando entre esperanza y desesperación. Sakaki caminó hacia una mesa vacía de póker y se sentó. El encargado nos saludó desde el otro lado de la mesa. Vamos a estar jugando póker. Now, me senté cerca hacia Sakaki. Él sacó algunas fichas de casino de su bolsillo y las dividió entre nosotros. Espera, ¿puedo vencer a Sakaki? ¡Ay, no mames! Otra psychological dive, pero... ¡Oh! 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 Este es el último. Este es el último definitivo. Oh damn boy. Oh damn boy. No puedo perder. No puedo perder. Lo mantendremos simple y jugaremos con cinco cartas, con reglas de la casa. Vale, de acuerdo. Nosotros empezamos con treinta monedas. El máximo para un elevamiento o una apuesta es cinco. Solo puedes elevar una vez por apuesta. Tal, una moneda. La clave para ganar hacia el póker es ponerte bajo la piel de tu oponente. Tratar de frustrarle. Entendido. No se equivoca mucho en eso. El encargado será uno de nuestro staff. ¿Tú estás bien con eso? Sí. La única manera para ganar es que me pongan bajo la piel de este bastardo. Ya me había puesto de acuerdo a los términos de su pequeño juego, así que no iba a acusarle de hacer trampas en este escenario. Sin importar la clase de ventajas e injustas que él podría haber tenido, iba a vencerle de cualquier modo. Bueno, me gusta esa confianza. El encargado tomó 10 cartas de la pila en el centro de la mesa. 5 para mí y 5 para Sakaki boca abajo. Entonces, ambos pusimos una de nuestras monedas. Vale, entonces comencemos. Tú puedes apostar primero. Apuesto una moneda. Hacia esto él sonrió. Jugando a lo seguro para la primera apuesta. Perfectamente razonable. Llamo tu apuesta. Como la veo, supongo. En siguiente lugar, la fase de sacar cartas. Sakaki descartó 3 de sus cartas. Entonces, su humo se oscureció ligeramente. Sospeché que él podría haber tenido algunas buenas cartas. Ojo. Debo decir, tú tienes una buena cara de póker. ¿Cuál es tu movimiento ahora? Ojo. Un sota. Oh, damn. Una moneda. Bueno, es sólo la primera ronda. Como un gesto amigable, elevo tu apuesta por una moneda. Sakaki puso dos monedas más en la cuenta. Entonces, él miró hacia mí. Lo veo. Del mismo modo, añadí otra moneda por un total de ocho en el lugar. Oh, en siguiente lugar era momento para revelar nuestras cartas. ¡Ah, idea! Sakaki tenía tres y tenía una pareja. Mi derrota. Pero, en vez de mirar hacia sus cartas, miré hacia su humo. Claro, así se queda de cómo vencerlo. Bueno, ahora lo siento por eso. Parece como que estoy de buen inicio. Ahora, Sakaki estaba con 34 monedas mientras yo tenía 26. Eso va a cambiar. Va a cambiar, te lo digo. La siguiente ronda inició y pusimos nuestras apuestas. ha puesto una moneda. Lo veo. Durante la fase de reterar cartas, el humo de Sakaki se oscureció incluso más. Él debió de haber tenido una mano realmente buena. Él me disparó una mirada probante, pero me concentré en mis propias cartas. Vale, entonces apostaré tres monedas. ¿Qué hay de ti, Towa Sensei? ¡Towa Sensei le manda! No puedes echarte atrás de cada desafío ahora, ¿no es así? Un verdadero hombre toma el riesgo. ¿Estoy en lo correcto? ¡Ay, este mamón! ¡Este mamón! Ok, 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 ok. Negative. Debo darle a negative en este caso. Debo, debo ir por lo bueno. Debo ir por lo seguro. Debo, debo vencer a este men. Así se... podremos ir por el final feliz. Quédate en silencio por un segundo. Ignoré su provocamiento y seguí mirando hacia mis cartas. Vamos, soy un hombre y apuéstame. Está claro lo que quiere. Está claro lo que quiere. Está claro lo que quiere. veo tu apuesta. Oh, ahí vamos. Tú vas. Entonces las cartas fueron reveladas. Él tenía un flush. Oh, y yo tenía dos parejas. Había perdido de nuevo. Lo siento. Es un río divertido. Hoy debe de ser mi día de suerte y por el informe no. El idea... El encargado no está en ello. Pero no estamos en ninguna parte cerca de haber terminado así que no dejes que te decaiga, Toa. Este hombre no sé si está intentando animarme o negativ. Permanecer en silencio. ¿Para qué siquiera responder al tipo? Que le den. Deje soltar un frustrado suspiro. Estamos bien. Estamos yendo bien. Sakaki había pues estaba hacia arriba de 39 monedas y yo tenía 21. Ahora era momento para la tercera ronda. Dale. Venga. Ha puesto cinco monedas. Él miró hacia mí en sorpresa. Cinco. Tú debes de haber tenido cartas realmente buenas. Ni sin comentarios. Él miró hacia mí conflictivo. Probablemente desesperado de tener una buena lectura sobre mí. ¡Qué pena, eh! Bueno, eso lo dice todo. Paso. Pasas, eh. Veamos, ahora debo decir positive. Actuar confiado. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Qué sucedió hacia un verdadero hombre? Eleva. Se levanta hacia los desafíos. Depende de la situación, por supuesto. Un verdadero hombre usa su mejor juicio para hacer decisiones racionales. ¡Claro! ¡Ahora eso! ¡Ahora eso! ¡Ahora eso, mamón! ¡Claro! A causa de que se retiró el perdió su moneda poniéndole con 38 monedas y yo con 22. Durante la cuarta ronda él empezó con una moneda. Por ahora apostaré una moneda. Elevo tu apuesta a 5. ¡Uuuh! 5 monedas de nuevo. ¿Cuál es la historia? ¿Te estás poniendo nervioso? Su expresión estaba mitigada con una pizca de pánico y su humo se balanceó incesante. ¡Estás sintiendo el pánico! ¡Estás sintiendo el pánico! Vale, vale. Estamos bien. Si Jojo me ha enseñado algo es que verdaderamente la presión y el estrés puede derrumbar a un hombre de una manera impresionante. ¡Aaah! Positive. Positive. Debo darle de nuevo a positive. Presionarle. ¡Vamos! 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 ¿Vas a huir de nuevo? No te pongas confiado. Paso. Llegué al objetivo, Do. Al menos llegué al objetivo. Ahora que Sakaki se había retirado una segunda vez sus monedas estaban a 36 y las mías a 24. Durante la quinta ronda le anuncié lanzando miraditas me he dado cuenta de lanzando miradas hacia mí con con una cara perfectamente en blanco puse cinco monedas. ¡Me está encantando esta estrategia de Taua! Ha puesto cinco monedas. Instantáneamente su rostro se retorció en furia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldito sea! ¡Tonto del culo! Está Sebas femando de nuevo. ¡Ay! ¡No lo sabrás! ¡No lo sabrás! Tendrás que apostar positive de nuevo. Debo darle a positive una vez más. ¡Una vez más! ¡Venga! ¡Estamos cerca! Jugar con él un poquito más. ¡Venga, se juega! No vas a llamarlo No puedes No puedes echarte atrás en cada desafío ¿Sabes? Bien 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 Hice eco en sus propias palabras de regreso hacia él Y él chasqueó su lengua Veo tu apuesto con cinco monedas Uy Uy Nos movimos hacia la fase de retirar Cartas Y el humo balanceándose de Sakaki se oscureció Miré hacia él en blanco Ha puesto cinco más Uy ¿Qué? Uy Uy Está loco este wey pero me encanta Apretando sus dientes Él miró hacia mí Después de un momento de contemplación Él suspiró y se inclinó atrás contra su silla Bueno, ¿qué? 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 Vale, te dejaré ganar esta vez Me retiro Riendo A propósito le mostré mis cartas Oh Dios santo Absolutamente nada de valor Con una sonrisa maliciosa Con una sonrisa maliciosa Él se inclinó hacia delante Y me miro Lo adoro Adoro a Toba En este momento está siendo un puto amo ¿Tú crees que eres realmente adorable? ¿No es así macabro? A mí me gusta Su humo se deslizó Y pataleó como que estaba a punto de atacarme Relaja 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 un poquito Hizo una muestra de sonreír hacia él Entonces me incliné de regreso contra mi silla Relaja un poco, hombre Menos salty Ok A ver Una de las últimas respuestas Negative Ahora sí debo a darle a Negative Dale, dale, dale Eso es el póker, bro Uuuu Sexta ronda Ambos de nosotros estábamos de regreso a 30 monedas La cantidad con la que empezamos Espérate Quiero ver ahora qué hace Quiero ver ahora qué hace El miro hacia mí Ha puesto 5 monedas ¿Qué hay de eso? Uy, estoy tratando de emplear Mi misma estrategia, eh Te estoy advirtiendo No me jodas Alguien está salty Alguien está salty Te la elevo por 5 A la vez que hablé Sonreí desafiantemente Amo a este weón en estos momentos Tu pequeño bastardo No voy a retirarme esta vez Lo veo Había ahora 22 monedas Dirigiéndonos hacia la fase de De... De... Retirar cartas Akaki descartó una carta ¿No vas a retirarte? Su ceja se frunció profundamente Es inteligente Tratar de vivir dentro De tus maneras Tú realmente estás intentando Ponerte bajo mi piel ¿Qué pasa con eso? Oh, nada Come mierda Ha puesto 5 monedas Alguien está verdaderamente salty, eh Ahora que estaba Ahora estaba 27 monedas We can win Con 19 monedas puedes seguir dándole la vuelta a esto ¿Por qué no retirarte esta vez? No voy a llamarlo No voy a llamarlo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto es lo único que puedo hacer No, no voy No voy No voy Ya Vale, y eso va a ser lo ultimito Esto ya era lo ultimo Esto ya era lo ultimo que tenia que hacer En toda la huella de Rey So happy endo Happy endo Donde esta mi happy endo Gano, verdad Con esto que ya ganamos No voy a temarlo Eso esta bien Tomare las monedas Voy a elevarla por 5 La silla sono a la vez Que el se levanto hacia sus pies Su humo se contorsiono Tan viciosamente Podia practicamente escucharlo gritando Quieres retirarte Tu estas Tu estas fuera de tu mente Alguna vez encantadora No vayas llorando hacia mi cuando pierdas Lo veo Confiadamente El volteo sus cartas para revelar Que es eso A straight era como esta En el poke de Es una escalera ¿Verdad? It's something like that Right? O no No se ¿Cómo esta eso? El voltee mis cartas Muy cuestión de hecho Entonces miré hacia el Flash Flash Ostras Si que tenia una buena mano El me miro en shock Tú seguiste molestándome Así que pensaba Que estabas blasfemando Pero Tú de hecho tenias Las malditas cartas Tú eres un verdadero enigma ¿Sabes eso? Lo adoro Esto ha sido buenísimo Él dejó soltar un pesado suspiro Bueno Tú eres un tipo cauteloso Pensaba que tú no tomarías El cebo demasiado fácilmente Soy afortunado de que tuve una mano buena Justo después de que Te retiraste tres veces de una sola Así que tú estabas jugando El juego largo ¿No es así? Sí Por supuesto Él miró hacia mí atónito Entonces su mirada cambió lejos Del río Y se agitó su cabeza ¡Ganet! ¡Ganet! Normalmente nunca me habría ido tan arriesgado Pero sabía que eras un Causa problemas Así que me puse un poco Demasiado cauteloso Mientras tú usaste eso Hacia tu ventaja Para molestarme Considerando quién te crió Debería haber esperado tanto ¡Badaleas! No hay mucho que puedo hacer Con nueve monedas que quedan Solo tómalas Él lanzó sus monedas En mi dirección ¡Then I won! Tú ganas, Toua Como prometí Tendré tu dinero Asentí Y empecé a elevarme De mi asiento Pero Sakaki elevó Una mano para detenerme Izumi está en el cuarto de espera Del piso B2 ¿Quieres ir a verle? No, eso está bien No quería romper La concentración de Rei Justo antes de su gran combate Me levanté de mis pies Y empecé a dirigirme Al ascensor Pero me detuve ¿Qué pasa? Sakaki miró Hacia mí sospechosamente El padre de Rei Trabaja aquí, ¿verdad? Ah, sí Sí, eso es correcto ¿Dónde está? ¿What? ¿Qué? ¿Quieres verle? ¿Para una paliza verbal o algo? Sí, algo como eso ¿What? ¿Qué vas a hacer? Hacía esto Él sonrió secamente ¿Vas a decirle que la deuda ha sido pagada? No hay necesidad Ya veo No, supongo que no la hay Bueno, no monitoreo la localización precisa de cada empleado Así que necesitaré preguntar por él Espera ahí ¿Qué va a hacer? ¿Por qué pregunta por el padre ahora? Él sacó su teléfono y realizó una llamada Tengo uno de mis hombres de camino Él te llevará al cuarto donde Izumi está esperando Ahora voy a la arena Él colocó su teléfono en su bolsillo Entonces con una despedida él se alejó ¿Por qué Toa ahora se está concentrando en ir a por el padre? I don't get it Después de eso un hombre en traje llegó Y me escoltó hacia el ascensor Hacia el piso B2 Entonces caminamos hacia el mismo pasillo sin decorar Que Sakaki me había traído la última vez El hombre en el traje me dirigió hacia una puerta lateral Entonces se fue ¿Qué está pasando? Dentro había un pequeño lounge Un hombre estaba sentado en el sofá A la vez que él se arrodilló nerviosamente en el mismo Le reconocí desde atrás Cuando caminé hacia el sofá Él Cuso frente alrededor para mirarme Oh, eres tú Cuando él se dio de cuenta de que era yo El padre de Rey inmediatamente se relajó Él sonrió finamente Esta personalidad Eh, de la mebota suya Probablemente Le había denigrado con el tiempo ¿Sabes lo que va a suceder esta noche? ¿Esta noche? No, de hecho no estoy seguro de por qué fui traído aquí El combate de Rey está a punto de empezar ¿Su combate? Justo entonces Él pareció recordar Oh, sí Oh, sí ¿Quieres decir los money matches? Sí Se me fue dicho que Rey estaba compitiendo ¿Y tú no vas a ver? Hacia esto Sus ojos se ampliaron ¿Yo? ¿Ir a verle? No, 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 no No sé tanto sobre artes marciales ¿What? No fui yo quien le hizo pelear Él lo decidió por él mismo Así que realmente no hay nada que pueda Antes de que él pudiera terminar su frase Le dio un puñetazo en la cara Tan duro como pude ¡¿Qué ha hecho?! ¿Por qué fue eso? Le noqué Le hizo caer sobre su trasero Apretando sus mejillas Él protestó hacia mí desde el suelo Miré hacia él fríamente Entonces le agarré por el collar Y le elevé hacia arriba ¡Para eso por favor! Solo ven conmigo Y así Le arrastré fuera del pasaje por el collar ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Towa? ¿En serio? ¡Qué hueá! ¿Por qué está? A la vez que abrí las puertas dobles Al final del hall Fuimos engullidos en el denso aire húmedo Los asientos del domo estaban casi completamente llenos Sakaki estaba sentándose en el sofá VIP Tan pronto como él posó sus ojos sobre nosotros Él se retorció dudosamente ¿Tú le trajiste contigo? ¡Yo no lo entiendo tampoco! El padre de Rei tomó una ojeada hacia Sakaki y se enderezó No le estaba aguantando Él probablemente se habría saltado del lugar Aparentemente él no ha visto a su propio hijo pelear antes Oh, ya veo Bueno, ahora es un buen momento como cualquiera Sakaki sonrío ¿Perdón? Tenemos una verdadera fuerza para él para pelear esta noche Un enorme tipo de 300... ¡Waaaaaah! Él ha ganado 10 peleas de una sola Así que la audiencia de esta noche está muy emocionada Arrastré al padre de Rei sobre el sofá Donde Sakaki se sentaba Discúlpeme, pero... ¿Qué debería estar haciendo? Está a punto de empezar Ahora cállate y mira Sí, señor ¡Ja, ja, ja! Ya tengo que decir ¡Señor! Él dejó caer sus hombros ¡Ay, la wea! ¡Towa, pero qué estás haciendo, wey! ¿Y por qué? ¿Por qué? Unos cuantos minutos más tarde Las luces de la arena se apagaron ¡Uhh! Se iluminaron A la vez que los gritos emocionados y dispuestos de la multitud llenaron el estadio Dos hombres entraron al escenario ¡Ay, Dios! ¡Es gigante! ¡Es enorme! ¡No mames! Uno Era un hombre musculoso gigante Que Sakaki había descrito Él parecía como que era diez pies de alto ¡No mames! ¡Weón! No pensaba que Nitro Plus Chirro pudiera hacer varas ¡Never mind! Al otro lado permanecía Rei Y mientras él estaba Por ninguna intención de... ¿De él? Y a pesar de que... Perdón Y mientras que él era No por ninguna intención pequeño Él parecía como un niño en comparación ¡Ay, joven! ¡Ay, joven! ¡Rey! ¡Por favor! ¡Ay, Dios! ¡Qué un puño de ese hombre! ¡Debe de ser como de golpe de un ladrillo! Los dos hombres caminaron hacia el centro del escenario Y permanecieron a un lado el uno al otro ¡Ay, Dios! El monitor de la pantalla amplia Mostró sus nombres y rostros Y entonces la cuenta atrás comenzó 10 segundos 5 segundos 4 3 2 1 ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! Los dos hombres dejaron... Dejaron caer sus posturas de pelea Y comenzaron a moverse Rei fue el primero en hacer un movimiento Balanceándose justo hacia el anclaje Hacia el rostro de su oponente ¡Dale, Rei! ¡Dale! Conectó Y aún así el otro hombre meramente se retorció ¡Ja, ja, ja! Entonces él levantó su propio puño enorme ¡Eso no va a funcionar! El gran tipo era más rápido de lo que él aparentaba Rei trató de esquivar Pero al final tomó un golpe hacia el cráneo ¡Ra, ja, ja, ja! Él tambaleó unos cuantos pasos Entonces recuperó su equilibrio y miró hacia arriba Una línea roja Se arrastaba bajo su frente Él la secó con la parte trasera de su mano Entonces cargó hacia el otro tipo ¡Joder! No debía de servir tampoco la madriza Que nos dimos antes del sasso También se diga Él desató una serie de puñetazos Hacia el torso de su oponente Todos conectaron Pero el cuerpo voluptuoso del hombre Parecía absorber todo el daño ¡Ay, no mames! ¡No mames! Joder, pero alguien detenga a este hombre Esto es ilegalísimo Cuando Rei paró de atacar El otro hombre rió Y comenzó su contraataque ¡Ay, damn, mamón! ¡Dam, mamón! ¡Dam, mamón! Cruzando sus brazos sobre su cabeza Rei adoptó una postura defensiva Con cada puñetazo hacia sus brazos o torso Él se deslizó de regreso en milímetros ¡Ay! Ahora entonces ¡Ay, wey! Rei tomó un puñetazo tras puñetazo Hasta que finalmente cayó sobre una rodilla ¿Qué? ¿Has terminado ya? ¡No, Rei! ¡Rey! 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 ¡A lo que dicen los grandes a fin de cuentas! ¡Cuanto más grande, más dura la caída! Enderezándose Él se levantó recto Y miró hacia el otro tipo ¡Piensa de nuevo, imbécil! Rugiendo fieramente Él cargó hacia adelante Y se arrodilló Él entonces Se intentó saltar hacia arriba Y patear al otro tipo en el cuello ¡No es mala idea! ¡No es mala idea! ¡Cuidado! Su oponente esquivó Pero Rei pareció haber esperado Eso A la vez que su pierna se balanceó A través del aire vacío Él usó el momento para cambiar En una patada redundante ¡Uh! ¡Uh! Su pie conectó con el cuello del gran tipo Pero El otro tipo Solo agarró su pierna Y le balanceó ¡Ah! ¡Ay no! ¡No, Rey! Rei golpeó el suelo duro Y giró lejos ¡No, wey! ¡Tú no eres tan duro! ¡Ay no! El hombre caminó De donde Rey se acostaba Entonces Pisó duro sobre su estómago ¡No mames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! El pisó de nuevo y de nuevo Haciendo a Rei gruñir Y franquear ¡Ay Dios! ¿Cómo esto se reproducirá? ¡Tú cállate! ¡Sakaki! ¡Dé a la culpa de que esto esté empezando! ¡Ay! Cuando él finalmente se detuvo Rey giró Y se curvó en una bola ¡Ay la madre! ¡Ay la madre! ¡Ay la madre! Un torrente de sangre Y vómito dejó su boca ¡Ay Rey! A la vez que la multitud gritó El otro hombre Puso su pie sobre la cabeza de Rey Y lentamente puso su peso sobre ello ¡No, wey! Vamos ¿Qué pasa? ¡Levántate! Hacia este paso Rey iba a perder Todos estaban observando Todos observando Estaban convencidos de ello ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Podía sentirlo en el aire Y podía verlo en su humo Tal para el humo de Rey Era tan fino como la niebla de la mañana Una pequeña brisa podía pasarlo La verdad sea dicha Me daría cuenta de algo extraño Sobre su humo Desde que el combate comenzó A pesar de su confianza Que él iba a ganar Su humo Había indicado algo más completamente Y ahora Mis sospechas estaban confirmadas A este paso ¡No! 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 ¡Ay refuse! ¡Ay refuse! Justo entonces Una conmoción se elevó Hacia una pequeña sección de los bancos ¿Qué? Miré Y nada podría haberme preparado Para lo que vi en siguiente lugar ¡Ah! Junko, Honami y Arata Habían pasado Los guardias de seguridad Y estaban corriendo hacia la Islén Podía ver a Taku justo detrás de ellas ¡Wow! ¿Qué de...? ¡No way! ¡No way! El grupo presionó su camino A través de los espectadores Todo el camino hasta la verja Vinculada con cadenas Hacia la parte frontal ¡Oh Dios mío! ¿Qué estás haciendo? ¡Rei! ¡Tienes que intentarlo más duro! ¡Rei! ¿Por qué te deshacen? ¡No te deshacen! ¡Rei! ¡No solo te quedes ahí en el suelo! ¡No te dejaré perder esto! ¡Rei! ¡Rei! ¡Octe! ¡Ganbate! ¡Rei! ¡Levanta! ¡Sigue intentándolo! ¡Rei! ¡Ay Dios! ¡Hasta está confiudado! ¡Oh! 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 No lo estabas viendo venir! Él miró hacia mí y me fue enfuñando Los guardias de seguridad intentaron pelar a los cuatro intrusos fuera de la verja pero pusieron una pelea ¡Ey para! ¡No me toques! ¡Rei! ¡Ponte sobre tus pies! ¡Estamos esperando por ti! ¡Me escuchas! ¡Sabemos que no vas a perder! ¡Tú dijiste que vas a ganar con esto! ¡Rei! ¡Ay Dios! ¡Te acuerdas! ¡No creía! No era claro si Rei podía de hecho escucharlos ¡Oh! ¡Dea! Pero él alzó la mano y puso el pie del otro tipo sobre su cabeza ¡Oh! ¡Dea! Él entonces lentamente se levantó hacia sus pies y secó la sangre de su boca Respirando pesadamente, él miró hacia su oponente Justo entonces, un repentino impulso me golpeó y grité ¡Oh! ¡Rei! ¡Yare! ¡Hazlo, rei! ¡Oh! Instantáneamente su humo se volvió de un rojo brillante Casi como que estaba en llamas ¡No mames! ¡Ay Dios! ¡Cómo está el pobre hombre! Con un rugido, él cargó hacia su oponente A principio, el otro hombre resistió los ataques de Rei con facilidad Pero a la mitad, su expresión cambió ¡Oh! ¡Oh my god! ¡YES! ¡Aaaaaaah! ¡Remontada! 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 ¡No mames!